Y es que esto está espectacular, Caterina, definitivamente seguimos nosotras gozando de esta feria en su versión número 59 de Tuluá. Mónica, yo estoy súper contenta, por todos lados suena música, yo no sé ni qué bailar, pero ahí se lo salto, pero ahí en merengue, bachata, esto está espectacular. Yo sé que no se baila ni un villancico, ¿no? No, no, es que faltan que me pongan el villancico y me lo bailo. Es que definitivamente, Caterina, los ánimos están espectaculares, es que nada más mire la gente, mire el ánimo que tiene la gente. La gente se toma hasta fotos, por allá se ve. Sí, son fotos, además la organización que se dio para esta jabalgata está súper buena, Caterina, las personas que no tuvieran la manilla no podían ingresar o continuar con su jabalgata. Precisamente en ese momento se encuentran allí, se ve cómo están allí llevando un orden donde, bueno, quienes tengan la manilla pueden pasar tranquilamente y continuar con la cabalgata. Quienes no, pues deben comprarla, esto tiene un costo, solamente es pagar, paguen, no sea tacaño. Bueno, ahí está, bueno, continúan también, por allá se ven como los hermosos caballeros también y, bueno, esas amazonas continúan dándonos esos espectáculos con esos caballos a esta hora de la noche, porque es que todo va a dar con esta transmisión de PS, de televisión, igual, y continúan con este remate y Mónica está reída a esta hora. Bueno, Mónica, ¿qué es lo que pasa? No, Caterina, es que definitivamente la gente es espectacular, desde abajo nos saludan, también vemos todo el personal de logística que, pues, en estos momentos se encarga. Vemos mujeres bellas, también hombres guapos para todos gustos hay, vemos los diferentes caballitos, que también unos son muy atractivos, pues, por su forma, por su melena. Es algo espectacular. Hay unos que son totalmente acuerpadísimos, ¿viste? Los de la policía, los caballos gigantes. No, y además, Caterina, la importancia de que, pues, los carabineros de la policía de Tuluá estén haciendo acompañamiento a este desfile, pues, a esta cabalgata, ya que, pues, brinda seguridad también a la comunidad. Aquí estamos llevándole a todos nuestros televidentes todo lo que acontece durante esta cabalgata de la Feria Número 59 del municipio de Tuluá, donde podemos disfrutar de muchísimas cosas, donde tenemos gastronomía, tenemos diversión, y además que le podemos dar un poco de recreación a la vista. Caterina, también hagamos un llamado de atención para que también las personas que vayan a tomar después de esta cabalgata no conduzcan. Definitivamente esto trae problemas, puede dañar esta festividad a muchas personas, y esa no es la gracia, la gracia es gozar. Vemos todo el personal de logística, también vemos lo que es el personal de la defensa civil, quienes están muy al pendientes de que todo se lleve con total tranquilidad. También vemos personal de la Policía Nacional, quienes apoyan esta cabalgata, esto con el fin de que esta cabalgata culmine de una manera excelente, de una manera pacífica, de una manera tranquila, y todos puedan gozar de esta gran cabalgata. Además, Mónica, también en esta feria nos encontramos con algunos puestos en los cuales los caballos podrán, bueno, en los cuales son beneficiados especialmente los caballos, estos equinos que encontrarán bebederos, también encontrarán en los veterinarios que posteriormente los estarán revisando, que no tengan heridas, que se vea que puedan, que se puedan rehidratar y continuar con esta cabalgata, porque es que 7 kilómetros son 7 kilómetros que ellos deben recorrer, entonces, por supuesto, están ellos allí llevando este control para que no haya ni surga ningún incidente durante esta cabalgata. Claro que sí, Caterina, es que además de destacarnos por esta cabalgata, también queremos destacarnos por el cuidado que tenemos con estos animales, pues a la final son animales indefensos que tienen, digamos, el respaldo de quien lo monta, entonces es cuestión también de tener mucho cuidado con estos animales. Mónica, tengo entendido que en algunos municipios ya se ha prohibido esta cabalgata, nosotros como tulueños y como es tan tradicional esta cabalgata en el municipio de Tuluá, debemos cuidar estos animales para que posteriormente, en los próximos años, se continúe llevando a cabo esta cabalgata y por supuesto no nos la sancionen, no nos la quiten porque es algo por lo cual nos caracterizamos. Claro, Caterina, es que en la ciudad de Cali, en nuestra capital, se prohibió por este año la cabalgata debido al maltrato que se ve en los animales, es que Caterina, es injusto también ver estos pequeños animales, cómo, pues digamos, quedan tan maltratados después de ese recorrido, pero si se le da el cuidado especial y cuidado que se le debe dar, puede salir todo muy bien y podemos continuar, que además de esto es un espectáculo donde podemos mostrar la belleza vallecaucana, donde podemos definitivamente apreciar muchísimas cosas en la ciudad. Y además que estos equinos son previamente preparados para que los jinetes, tanto jinetes como amazonas los puedan manejar, ellos se deben de poner en práctica durante, bueno, los años, allí se pueden ver cómo desfilan, se ven preciosos. ¡Wow! Ay, Caterina, es que definitivamente hay mucho que ver en esta cabalgata, demasiado diría yo que hay para apreciar en esta cabalgata, en esta apertura de la Feria Número 59. Recordemos también a las personas que quieren ingresar al Coliseo Manuel Victoria Rojas a partir del día viernes, comprar la boletería en los establecimientos indicados, en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, también en el Centro Comercial y en La Herradura, donde puedan, no por medio de intermediarios, no por medio de terceros, porque eso podría ocasionar problemas. Ahí incluye también la reventa, las personas que salen a revender, hay que tener mucho cuidado porque incluso hay muchos farsantes que quieren hacer, bueno, quieren hacer el daño siempre y ahí nos falta el ingenuo que cae, entonces hay que poner muchísimo cuidado. Claro que sí, Caterina, son pequeñas recomendaciones que damos a todos nuestros televidentes, a quienes están súper pendientes de la programación de PSC Televisión, además que estaremos llevando un cubrimiento especial de esta feria en su versión número 59, comenzando el día de hoy con todos los detalles, con todo lo que se ve desde el Hotel Juan María, todo lo que pudimos apreciar con las cámaras de PSC Televisión. Además, Caterina, quienes no están en nuestro municipio, pero todavía son personas que están en el exterior, pero tienen su corazón definitivamente en el Valle del Cauca, sí, corazón tulueño, pueden apreciar todo este cubrimiento por medio de nuestra señal en vivo, www.pstelevisión.com, podrán estar informados de cada uno de los detalles de esta cabalgata y de todo lo que se viene para esta feria. Además, Mónica, bueno, y es que duro, oiga, por ahí escucho música, qué rico. No, es que se llegó el Parrandón Vallenato, Caterina, ahí vemos Parrandón Vallenato, buena música, nos saludan todos nuestros televidentes, nos saludan a las cámaras de PSC Televisión, que están súper conectadísimos, están súper animados con esta cabalgata, con esta feria en su versión número 59 de Tudor. Hombre, que se nos pida en el sombrero. Claro que sí, Mónica, y es que continuamos parrandeando, porque es que, bueno, esta música que trae la feria y además todos los eventos que trae es para gozárselos totalmente, para que no nos perdamos ni uno solo, porque es que esta preferia inició incluso desde el día lunes, donde pudimos encontrar, bueno, desfiles de pequeños niños, el Carnaval de Orejitas, mañana tendremos ese Carnaval de Orejones, ya como apertura al Coliseo de Feria. Y es que, Caterina, definitivamente los ánimos con ese Parrandón Vallenato, ¿quién no lo sube, Caterina? Mira, mira, podemos ver la gente como se alegra, empieza a bailar, empieza a gozarte ese Parrandón. Que me canten un Caracoles de Colores, que me canten un Parrandón bien chévere, bueno, nos podemos dejar aquí Caracoles de Colores y meterle de todo un poco. Pero Caterina, usted tenía razón, uno no sabe ni qué escuchar, escuchamos un poco de salsa, un poco de vallenato, un poco de merengue, también escuchamos lo que es un poco de reggaetón, en fin, escuchamos de todo. En esta feria está como tanto para el que está despechado y quiere escuchar música de despecho, que tiene a Jatusa prendida, hasta también el que está bien eufórico y que quiere salir de rumba con todo. Pero es que el que está despechado, quien no se ponga de ánimos con esta feria, no, Caterina, es imposible, es que con los ánimos que transmite la comunidad tolueña y los turistas, le cuento que en los desfiles de las bandas musicomarciales, en el desfile de orejoncitos, nos encontramos con turistas, personas que venían desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde España, venían que hace 15 años, hace 5 años, no disfrutaban de una feria y veían totalmente la feria cambiada en un término de mejoría, en un término que se puede disfrutar más, hay más actividades y definitivamente la gente está contenta y los turistas también con esta feria en su versión número 59 que nos ofrece Tuluá. Además, Mónica, en estos desfiles se pudo apreciar muchas tradiciones que tenemos en el municipio de Tuluá, vea, allí vemos niños, qué lindo. Y es que definitivamente la cabalgata es para todos, hasta para pequeños es esta cabalgata, podemos ver cómo los padres salen con los pequeños a disfrutar también de esta cabalgata, no sólo viéndola, sino también haciendo parte de ella, estos pequeños, también es de recordar el cuidado que deben de tomar, de tener, pues hay gente que pues anda tomando, hay gente que está consumiendo licor y pues esto puede también afectar un poco, pero también se ha vuelto tradición en una cabalgata. Sería bueno como de hacer ese llamado de que no lo hagan mientras están en estos caballos porque les pueden hacer un poco de daño, bueno, pero pues lo bueno, lo importante es festejar, pasarla tranquilos, recochar con los amigos y además que hoy nos vamos de remate. Sí, definitivamente hoy nos vamos de remate en Punta del Sur y si usted quiere una buena pinta para irse de remate a Punta del Sur, bueno, acérquese en la Tienda Clan en la carrera 26 número 29-21 y si usted es de esos turistas que no tiene dónde hospedarse, qué mejor opción que hospedarse en el mejor hotel de Tuluá, Hotel Juan María. Hotel tres estrellas donde usted encontrará todas las comodidades del mundo y además donde en este momento está pasando la feria número 5, la cabalgata de la feria número 59 del municipio de Tuluá para que usted no se la pierda y en este momento nos encontramos nosotros aquí disfrutando con todos ustedes. Cate, es que vimos algo muy particular, alguien no tenía caballo pero se lo inventó de una u otra manera, con medio de cartón hizo este caballo y pues bueno, también salió en la cabalgata, también salió a disfrutar y a ser parte de esta. La gente se la goza sea como sea, nadie se puede quedar en la casa y además que esto es la apertura a nuestra feria número 51 del municipio de Tuluá, entonces bueno, hay que ponerle todo el ánimo, no quedarnos sentaditos en la casa y no salir a disfrutar porque es que esta feria solo se presenta una vez al año y una vez al año viene con artistas que se presentan una vez al año. Cate, es que esta feria no es cada ocho días, esta feria es para disfrutarla totalmente. Ojalá para cada ocho días. No, Caterine, ¿y usted dónde va a sacar tanta plata para sacar para cada ocho días de feria? Bueno, ahí miramos y es que cuando se trata de rumbo la plata sale de la nada. No, 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 Caterine, ya usted se me volvió muy rumbera, mejor dejémosla cada año y así la esperamos más y la disfrutamos más. sí. Claro que sí, Mónica, y además que las personas no se pierden un mínimo detalle, ahí están todos, qué hermosos caballeros los que se ven a esta hora de la arte, wow. No, y es que la gente nos saluda, vemos también pequeños, vemos niñas haciendo parte de este espectáculo, una pequeña que está emocionada con las cámaras de PSZ. Bueno, por ahí tenemos una niña que nos saluda. Ahí está, qué bonita se ve. Ahí están todos quienes saludan a nuestros televidentes que nos ven a esta hora de la noche disfrutando de la cabalgata del municipio de Tuluá, donde en este momento nos encontramos pues en el Hotel Juan María, Hotel Tres Estrellas, el cual, bueno, mira qué bonito se ven los caballos hasta ahora desfilando. Y es que la logística también ha sido muy buena, es que la logística ha sido muy buena con el acompañamiento de diferentes entidades, Policía Nacional, Defensa Civil, el Ejército Nacional, Cruz Roja, y todas las entidades que han estado muy al pendiente de esta actividad para mantener la calma y poder, pues, si se presenta, digamos, digamos, alguna, pues, alguna novedad, algún, pues, disturbio, ellos mantener la calma. Eso estaba fríamente calculado. Eso sonó muy malévolo, pero bueno, aquí estamos gozando y disfrutando de esta feria. Estamos pasando tan delicioso aquí en esta feria, estamos súper contentos, nosotros le queremos llevar a ustedes todos esos detalles para que usted no se la pierda e incluso para que usted sienta ese olor a feria por medio de nuestros micrófonos, por medio de nuestras cámaras y se antoje y se antoje y mejor dicho, oiga, como dicen por allá, que vio al mundial. Es de Caterine, recordemos que, mira, es que acá hay tiempo hasta para el amor, vemos como las personas altas, qué lindo es el amor. Son espectáculos súper, y es que como decíamos, Mónica, hay muchas personas que conseguirán pareja durante esta feria y bueno, hay que aprovechar también para los que están solteros acercarse, uno nunca sabe que encuentre el amor de toda su vida en este momento, uno nunca sabe que encuentre el padre de sus hijos, Mónica, entonces hay que invitarlos a todos, aquí a la cabalgaza en el municipio de Tuluá, aquí están entonces todos esos jinetes y esas amazonas, ahí se ven entonces todos esos hermosos, bueno, mira qué bonito se ven desfilando a esta hora por aquí, por el hotel Juan María donde corren a esta hora de la noche. Caterine, le cuento un dato curioso, ustedes siempre ven que son una de las figuras zulueñas que ha sido parte de la selección Colombia y que nunca, pero definitivamente nunca se ha perdido una cabalgata, pues este año no se vio presente en la cabalgata de Tuluá. Déjame pensarlo, a ver, Tuluño, ¿es figura de fútbol? Sí. Ah, bueno, ya, eso me suena al Tino Asprilla, Caterine, pues le cuento que el Tino Asprilla nunca se ha perdido una cabalgata en nuestro municipio y precisamente esta cabalgata que está catalogada como la mejor se la perdió por estar apoyando una emisora en Brasil, pues el mundial, el corazón le dio más fútbol que cabalgata, entonces pues este año definitivamente se perdió la cabalgata y también creo que se perderá la feria que este año está espectacular, una de las mejores ferias que tenemos. Bueno, qué tristeza, bueno, pero allí está entonces apoyando nuestra selección ya que, bueno, Colombia se encuentra en este momento en una valida muy importante que es la Copa Mundial, ese Mundial Brasil 2014 donde, bueno, clasificó, hay que recordar que hace muchísimos años no clasificaba Colombia y es por eso que, bueno, después de esos 16 años todos estamos totalmente eufóricos porque no solamente hay cabalgata y feria y rumba y artistas sino que también disfrutaremos de exposiciones y tendremos ese fútbol que nos estará acompañando además. Bueno, y es que pues esta televisión continúa con cada uno de los detalles que se están viviendo en esta cabalgata pudimos ver en las imágenes pudimos apreciar gran variedad de mujeres lindas de hombres guapos también muy hermosas gran variedad de quinos bueno, hay de todo en esta cabalgata. Mónica, yo estoy súper contenta viendo pasar caballeros yo no sé que me enamoré por decima quinta vez Caterina está muy enamoradita el día de hoy viendo a todos estos chicos guapos aquí en la ciudad. Bueno, Mónica y además hay que invitar a todos los tuluaños y tulueñas del municipio de Tulua para que hagan parte de esta feria en su versión número 59 no se pierdan esta cabalgata y además es que hoy nos vamos de remate Mónica para Punta del Sur cómo no Caterine pero si usted quiere la mejor ropa para ir de remate a Punta del Sur Caterine esta ropa la consiguen en Tienda Clan Caterine donde podrán disfrutar definitivamente de todo esto aquí en esta cabalgata en su versión número 59 de Tulua la gente nos saluda la gente pues está muy pendiente de toda la programación de PSC televisión y por supuesto la transmisión que estamos haciendo con este cubrimiento de esta cabalgata ahí está Tienda Clan en toda la carrera 26 número 29 21 para que usted no se la pierda y esté allí en total para que mantenga allí total a la moda y además no se pierda salga bien hermosa a disfrutar de esta feria de la cabalgata para que no se pierda ni un solo evento porque es que está lleno de eventos y además ustedes pueden consultar en la página de la feria para que también allí se actualice y es que para los turistas también tenemos un lugar adecuado donde hospedarse Hotel Juan María un hotel espectacular donde se ofrece de todo para todos los turistas que están visitando nuestro departamento del Valle de Cauca nuestra querida Tulua donde estamos definitivamente en feria y el día de hoy nos encontramos en la cabalgata una cabalgata que ha sido espectacular porque se ha vivido de una manera pacífica muy tranquila por parte de los tulueños además las mujeres se visten de tricolor también los hombres con sus ponches también animando esta cabalgata también vemos los comerciantes como aprovechan estas oportunidades creo que la moda en esta feria va a ser la tricolor claro que sí Caterine es que definitivamente la fiebre también mundialista nos coge a todos además Caterine como fue tu dueño nadie se vara y en esta ocasión vemos como los comerciantes aprovechan de este espectáculo para también vender las diferentes atracciones globos comida bebidas de todo un poco podemos apreciar en nuestra feria número 59 de tulua una de las mejores ferias reconocidas a nivel nacional por ser una de las ferias agropecuarias por ser una de las ferias más organizadas además Mónica como se dice por ahí cuando hay rumba cuando hay fiesta la plata sale donde nadie sabe bueno y es que Mónica también está aquí también deleitada viendo ella está viendo equino ella está juiciosa yo creo que la que está desjuiciada porque ha estado muy enamoradiza es Caterina yo estoy más bien más juiciosita enfocada en la cabalgata si como no por supuesto ahí están todos entonces disfrutando de esta cabalgata vea Mónica por ahí ya veo un disfrazado Caterina es que tampoco existe la pena en nuestro municipio con tal de gozar y con tal de rebuscarnos un sustento también salen a divertir animar a la gente los hombres que se pues se disfrazaban de mujer con una super cola unos super senos pelucas de todo un poco pues para tener esas atracciones aquí disfrutar también gozar con la comunidad turbaña definitivamente y es que la gente de Tuluña Mónica a propósito ya que hablas de los tulueños la gente de Tuluña es una muy chévere son gente chévere gente bacana con la cual usted puede disfrutar reírse gozar si usted no se encuentra en Tuluá puede acercarse aquí ya véngase para Tuluá a disfrutar de la feria número 51 del municipio de Tuluá porque está buenísima está llena de música llena de colores llena de tricolor mejor dicho y es que apenas empieza está apenas en la apertura la feria número 59 de Tuluá lo que se viene es feria es rumba es deleite para las familias deleite para las parejas para los que no también porque salen con los amigos a rumbear a disfrutar de esta feria incluso termina con pareja Caterina recordamos la entrada está a 10 mil pesos antes de las 4 después de las 4 de la tarde sube 5 mil pesos más y queda 15 mil pesos la entrada del coliseo Manuel Victoria Rojas de Tuluá bueno y entonces allí están esos precios porque es que dentro de ese coliseo tendremos exposiciones equinas tendremos exposiciones de flores Mónica tendremos la plaza del Mecato los niños también podrán disfrutar del mundo de los niños que estará ubicado dentro del coliseo Manuel Victoria Rojas donde contarán con mucha diversión y diferentes actividades en las cuales ellos podrán interactuar de un mundo lleno de diversión allí está entonces hay muchísimas cosas artesanías también está el pueblito artesanal y muchísimas empresas que se unen allí a disfrutar bueno Caterina lastimosamente pues se había hecho un llamado de atención para que no se dieran las burrotecas pero lastimosamente estamos apreciando una de ellas cuando pues el llamado habría sido que no se diera pues por la cuestión de cuidar estos animales por la cuestión pues del peso que ellos tienen que cargar se había hecho este llamado de no tener pues esos parlantes que generan pues música que ambienta nuestra cabalgata pero el daño que le hacemos a estos animales es inmenso el llamado había sido a no más burrotecas por lo menos pudimos apreciar que nada más se dio una burroteca pero de igual manera pues se espera que para la próxima feria ya no se tenga ni una pues concienticémonos también de este llamado de atención de cuidar a estos animales bueno y hay que recalcar y hacer el llamado de que estas burrotecas estaban totalmente prohibidas no se podían presentar pero bueno el llamado es entonces para la comunidad Mónica claro que sí Caterine los televidentes no se pueden despegar porque PSC Televisión tendrá cada uno de los detalles de cómo continúa esta cabalgata en su versión número 59 de Tulo a la mejor feria y por supuesto usted que no puede estar de pronto presente bueno ya saben no se lo pueden perder por los canales 59 y 930 de Claro o por www.psctelevisión.com claro que sí Caterine nosotras ya volvemos con más detalles desde aquí desde el Hotel Juan María donde estamos transmitiendo cada uno pues de esos detalles que se están viviendo en esta cabalgata